de 10 años, está en el hospital tras sufrir varias quemaduras, un incendio que habría iniciado en su propia habitación, tenemos en vivo a Idarí Riera desde Deer Park, donde ocurrió todo, y Idarí, sabemos que hablaste con los padres de la menor, ¿qué es lo que te dicen? Muy buenos días, Antonio, bueno, para ellos, que su pequeña y que las otras tres personas que estaban dentro de esta vivienda estén vivos, es simplemente un milagro, y es que a pesar de que este incendio se reportó alrededor de la una de la mañana, como puedes observar, continúa siendo una escena bastante activa, los rescatistas continúan estando acá presente en la escena, ya que hasta esta hora de la mañana continúa el humo saliendo de esta vivienda. Así fue como se despertó una familia en medio de la noche en un parque de casas móviles en Deer Park. No tengo idea de qué fue lo que pasó, porque fue en cuestión de, o sea, segundos. Lo único que sé que el cuarto de al fondo, que es donde estaba mi niña, fue el de ahí donde empezó el fuego. Conmovido, el señor Rubén cuenta que su niña, a quien identificó como Anahili Rodríguez, de 10 añitos, sufrió quemaduras en sus brazos y en sus manitas. A su vez, agradece que están vivos para contarlo. Pues imagínate el ardor en las manos y todo eso. Con una andadera de su bebé de ocho meses, algo de lo poco que pudieron recuperar, tuvieron que buscar refugio temporal en casa de familiares. Según los rescatistas, la niña, junto con el resto de la familia, ya habían podido salir de la vivienda. Sin embargo, dos perritos no lograron salir con vida. Pues claro que te duele, ¿verdad? Porque pues ahora sí que tienes tus cosas y tú bien o mal por la trailita, ¿verdad? Y pues, pero pues ni modo, eso se recupera. Y lo importante es que... Porque imagínate, si algo más pasa, algo grave, pues la vida pues ya no, ya no se regresa. Y mientras las autoridades investigan qué fue lo que pudo haber iniciado las llamas, la familia Rodríguez dice estar más unida y fuerte que nunca para recuperar los daños materiales, ya que aseguran no contaban con un seguro de propiedad. Voy a... como vendo comida, pues voy a tratar por ese lado de... pues tratar de agarrar algo, ¿verdad? Muchas de las veces pasa que... ¿cuánta gente no se muere así? La pequeña Ana Ilí hace pocas horas tuvo que ser trasladada al hospital Shiners en Galveston. Me dice su papá que está bajo anestesia para poder aliviar el dolor, pero que tiene un buen semblante y que ya está en condición estable. En vivo desde el área de Deer Park, yo soy Aydari Riera, noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.